En intensa gira de trabajo, la Edil Norma Yáñez realizó la inauguración y supervisión de obra pública en las localidades de El Carrizal, Peña Alta y La Granja. Destacó que gracias a la organización y participación de la sociedad es posible consolidar grandes proyectos y generar espacios adecuados para mejorar la calidad de vida de la población. En compañía de su equipo de trabajo, inauguró dos calles de gran importancia en la comunidad de El Carrizal, afirmando que la transformación de Jungapeo continúa a gran velocidad y no solo dentro de la cabecera municipal, sino también en la zona rural. Subrayó que con dicha acción se garantiza el tránsito seguro y de calidad en beneficio de las familias de esta comunidad, dejando en claro que su administración dará resultados hasta el último día de gobierno. Minutos más tarde, se trasladó a la localidad de Peña Alta con el objetivo de realizar el arranque oficial de la construcción de la cancha de usos múltiples, que contará con una inversión total de 650 mil pesos y con la finalidad de fomentar la sana convivencia familiar y fortalecer el tejido social de la comunidad. Esta obra, dijo, estará ubicada en un lugar privilegiado, brindará un espacio donde niños, jóvenes y adultos podrán practicar deportes y hacer ejercicio de manera segura y saludable, generando no solo la salud física, sino también un impacto positivo en nuestra salud mental. Finalmente, Norma Yañez, en su visita a la comunidad de La Granja, aprovechó el momento para atestiguar la rehabilitación de la cocina escolar que se encuentra dentro de las instalaciones de la escuela primaria Otilio Montaño, de la misma localidad. Al mismo tiempo, la alcaldesa escuchó las peticiones del personal docente de la institución para mejorar la infraestructura en beneficio de los alumnos. Este gobierno seguirá apoyando para que dicha obra se consolide lo más pronto posible. Cumplir con los retos que la sociedad nos encomienda es uno de nuestros más grandes compromisos, recalcó la presidenta municipal.